Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más y gracias por darle play pues hoy nos vamos a la tienda de Diddy's Discount así que espero y te quedes conmigo hasta el final del vídeo también recordarte que si quieres ver más vídeos de tiendas regulares como Ross, Burlington, alguna cosa en especial pues puedes comentar también en la parte de abajo o ir en un lado donde dice vídeos recorrer hasta mero abajo para que veas el vídeo que más te guste así cuando visites estas tiendas pues te das más o menos una idea de lo que puedes encontrar y pues sin más nada que decir pues tráete tu cafecito, lo que tengas en un lado y vámonos de shopping me encanta traérmelos a la tienda de Diddy's porque ya llegaron las sudaderas para los chicos desde $14.99 estas están padrísimas porque tienen este estampado de Space Jam y de todas estas figuras que son padrísimas me encantan los hoodies así que te voy a ir mostrando un poquito más de variedad como este por $15.99 la marca Dickies esta es una talla plus que es bastante grande chicos así que si andas buscando una talla grande estas están perfectas para ti porque pues la tienda de Diddy's tiene bastantes sudaderas para todo tipo de gustos así como estas chamarritas por $18.99 mega calientitas la verdad se ven súper padres aparte que pues estas son bien prácticas porque pues es una chamarrita bien básica que te puedes llevar a todos lados vamos a ver un poquito más y te voy a mostrar estas con estos estampados por $9.99 a muchos chicos les encantan los estampados a otros no pero pues aquí tienen de todo en la tienda de Diddy's que es lo que más me gusta esta sudadera la verdad es un colorcito gris súper linda con este estampado también la marca Aero por $16.99 llegó a la tienda de Diddy's esta está padrísima la verdad me encanta el color aparte que pues tiene todo el estampado en la parte de enfrente y pues es un hoodie que ella trae también lo que es su gorrita integrada vamos a ver otra que está en tendencia por $14.99 y este tipo de estampado lo he visto bastante así que si andan buscando estos estampados pues aquí en la tienda de Diddy's hay bastantes sudaderas para los chicos así que córranle porque ya llegó el invierno a Diddy's vamos a ver un poquito más y en reloj llegaron bastantes a la tienda desde $11.99 hay variedades de relojes ya sea uno si lo quieres muy elegante tal vez uno más sencillito están también estos en color plateado por $7.99 buenísimo reloje chicos por acá tenemos uno ya más casual y pues este tiene un precio también de $11.99 están padrísimos y pues vean el estilo un estilo diferente para cada tipo de persona diferente así que pues no se van a arrepentir créanme porque hay variedad así como este que vean tiene un precio de $5.99 buenísimo precio aparte que pues un reloj nunca está de más llevarte a casita te quiero mostrar que por aquí entre todos estos relojes encontré uno de mujer súper lindo también y pues tiene un precio también de $5.99 buenísima pieza también para las chicas por acá hay otro estilo más casual y vean el precio $7.99 en color dorado así que si andan buscando un reloj para algún evento social que tengan en la noche o tal vez uno casual como este que es digital está padrísimo el color aparte que prende y tiene un precio de $5.99 buenísimos prensos en la tienda algo que me sorprende en la tienda de Didis cada día es que por $8.99 trajeron bastantes playeritas estilo polo que se ven bien casuales aparte que también para algún evento que tengas en la noche estas están padrísimas hay variedad de camisetas como por ejemplo esta por un precio de $10.99 con todo este estampado de hongos la verdad se ven casuales las puedes llevar hasta la playita y pues por qué no comprarte una de estas camisetas para ponértela casual esta tiene un precio de $7.99 y ya saben que este tipo de osito pues se está utilizando bastante he visto que bastantes chicos lo traen como en tendencia así que pues se está utilizando el colorcito está perfecto un color verde pero si ya andas buscando como estilo de franela para este invierno por $16.99 están todas estas playeritas la verdad te puedes llevar este tipo de camisas son bien básicas pero a la vez calientitas si no te gusta un color pues te da otro tipo de colorcito en la parte de aquí de atrás para que escojas y te lleves lo que más te gusta y pues no olvides pasar por el área de las gorras porque ya llegaron los gorritos para invierno desde $7.99 y si quieres un estilo ya más como tejido por $7.99 están estos dos de la marca polo buenísima marca así que pues andar calientitas nuestras cabecitas como este por $5.99 que es termal así que vean vean la calidad y aparte que tiene borreguito en la parte de adentro si andas buscando también chanclitas por $9.99 hay bastantes en la tienda así que pues estas de la marca Levi's la verdad están padrísimas aquí hay otras por un precio de $7.99 buenísimos precios y ya sabes que aquí te dan opciones si andas buscando otro tipo de marca por $16.99 también está la marca Puma y vean el size es un size 12 así que es size para toda la familia por aquí te voy a ir mostrando todo lo que me vaya encontrando el día de hoy para que cuando visites una tienda de Didis pues te des una idea más o menos de lo que puedes encontrar te voy a mostrar lo primero que me encontré por $6.99 estas blusitas 2X porque también lo que me gusta de la tienda de Didis es que manejan tallas grandes tallas plus así que mis chicas si andan buscando tallas grandes la tienda de Didis es la mejor opción ya que tiene variedad de ropa desde $6.99 vean este estilo súper lindo si eres de las chicas que busca estilos diferentes pues aquí tienen bastantes blusitas así que te voy a ir mostrando más o menos lo que hay en la tienda por $3.99 encuentras este estilo de crop tops también en una talla 1X bastante lindísimo yo sé que a muchas chicas les encanta este tipo de blusitas aparte que pues encontrar talla plus a veces se nos hace un poquito difícil en las tiendas esta tienda llega hasta 4X así que por aquí me encontré esta blusita con este estampado por un precio de $5.99 así que vean hay blusitas súper lindas chicas y mis chicas si se andan buscando ya saben las tallas grandes esta es la tienda correcta $7.99 también este estilo en color rojo que se me hace la verdad bellísimo lo que es la manga ya que se ajusta perfectamente lo que va a hacer a tu brazo y pues vean es un poquito suelta esta me llamó bastante la atención por $12.99 que es estilo como de seda me encantó porque pues la puedes combinar con un jeans blanco tal vez uno oscuro y pues la verdad va a lucir preciosa ya que pues el estilo es estilo en seda y luce bellísimo vamos a ver un poquito más y aquí te voy a ir mostrando los suéteres también que llegaron a la tienda desde un precio de $8.99 vean esta es una talla 4X así que ya saben chicas van a encontrar desde la talla XS hasta la talla 4X aquí en la tienda por un precio de $6.99 encontré este cardigan súper lindo bastante tejido y oversize así que vean aquí hay calidad de ropa y la verdad me encanta porque tienen diferentes estilos de suéteres como este por un precio de $7.99 ya trae su cipercito para que lo ajustes en la parte de enfrente perfectamente la verdad es un colorcito súper lindo me llama bastante la atención que trajeron diferentes colores a la tienda como este por un precio de $7.99 también bellísimo y vean también está bastante tejido es una talla bastante grande pero ya les mencioné que también hay tallas pequeñitas más adelante del vídeo les voy a ir grabando las tallas más pequeñas por lo pronto este tiene un precio de $13.99 también bellísima es una camiseta que se ve súper sencilla pero vean tiene toda esta decoración de perlitas así que pues la verdad el color luce 20 de 20 me encanta lo que es la tela y pues vámonos a los descuentos por $4.99 hay bastantes pantaloneras en este estilo que la verdad me encantan porque son estilo jogger y ya saben que este tipo de pantaloneras pues son casuales también para andar hasta en casita súper cómoda y pues lo que me gusta que tienen variedad también en descuento desde $4.99 y por qué no llevarte una pantalonera en este estilo aparte que pues por $4.00 quien no se lleva una pantalonera y vamos a ver un poquito más te voy a ir mostrando esta otra por $6.49 también está padrísimo el color y pues es un estilo también bastante amplio de la parte de abajo tiene sus bolsitas y pues el colorcito la verdad está precioso vamos a ver un poquito más ya aquí en los descuentos también me encontré este por $6.99 este es un jeans que parece como un estilo capri bastante ajustado y si andas buscando un colorcito blanco pues aquí en la tienda de Didis tienen bastantes descuentos así como las chamarritas desde $13.99 rebajadas y vean estos colores chicos la verdad se ven espectaculares este estilo de chamarritas creo que se están utilizando bastante y pues vean o sea la chamarrita está 100% en descuento vamos a ver un poquito más y por un precio de $6.99 volví a encontrar otra pantalonera pero este ya es un estilo como más este con estampado de Winnie Pooh así que yo sé que a muchas chicas también les encanta este estampado que está padrísimo de las Bratz el día de hoy por $9.99 también en descuento encontramos esta otra que a lo mejor con alguna pantalonera le podemos combinarla y hacer un set padrísimo la verdad me encanta es de las Bratz y yo sé que las Bratz pues estaban en tendencia hace poco en sets el día de hoy encontramos este que está padrísimo vamos a checarle el precio y por aquí tiene el precio de $5.99 estos también están padrísimos para andar casual o tal vez quieras ir al gym con él porque pues la verdad hay diferentes estilos $5.99 vean o sea son dos piezas que te estás llevando a casita por este mismo precio y la verdad pues los vale me encantan los colores aparte que pues si eres de las chicas que les gusta vestirse sport pues vean aquí hay uno en color verde por $19.99 y pues la verdad la tela se siente 10 de 10 me encanta que tiene su gorrito también en la parte de atrás y pues la verdad la pantalonera es bastante gruesa para este frío por $5.99 volvimos a encontrar otros sets chicos así que este vídeo está increíblemente padre porque la verdad encuentras sets diferentes diferentes estilos y pues por un precio súper bajo aquí en la tienda así como el día de hoy vámonos a ver los vestidos porque llegaron bastantes vestidos a la tienda desde un precio de $4.99 este la verdad se me antoja como para ponérmelo con unas botitas bastante largas ya que pues en mi ciudad ya está entrando el frío siempre se los menciono mi favorito por $12.99 ha sido este de cebra que está bellísimo pienso que con unas botas negras y también este vestido luce precioso ya que pues el estampado se ve divino vamos a ver un poquito más si llegaron bastantes vestidos aquí hay uno por $9.99 y pues ya saben que los vestidos en este estilo que son como estilo suéter lucen bellísimos son bastante largos te van a llegar abajo de la rodilla la verdad que la tienda de Didis me ha sorprendido porque por $7.99 tienen diferentes estilos de vestidos para este invierno así que chicas si andan buscando este estilo de vestidos pues córranle a la tienda del Didis porque no se van a arrepentir a la hora de llevarse un vestido aquí hay otro en diferente estilo por $5.99 un poco ya más como abultado de la parte de enfrente se ve lindísimo las mangas son bastante transparentes chicos así que si les encanta este estilo pues vean aquí encontré uno más casual por $9.99 si vas a tener como un evento social o algún evento en puerta pues estos están padrísimos porque pues no gastes tanto dinero en vestidos que nada más utilizas una sola vez estos están padrísimos por $9 ya que si los combinas con unas sandalias súper lindas quedan padrísimos por acá te voy a mostrar otro por un precio de $9.99 también padrísimo me encanta el colorcito café y pues este es un corte B de la parte de enfrente aparte que pues es una combinación súper linda pero si vas a tener otro evento pues por $8.99 está este otro ya más casual la verdad me encantan las mangas que es como estilo como de velito la parte de atrás es bastante amplia así que pues vean el vestido está 20 de 20 también por un precio de $5.99 están estos vestiditos súper lindos que se van a ajustar perfectamente a tu cuerpo son bastante largos chicas así que vean el estilo la verdad está padrísimo y un color anaranjado pues nunca está de más por $12.99 y vean este otro estilo que ya trae como una playerita en la parte de abajo está padrísimo me encanta que pues los vestidos los tienen bastante acomodados aquí en la tienda así que puedes llevarte pues el que más te guste aquí hay otro de mis favoritos y vean $11.99 ya saben que estos a mí me encanta ponérmelos con botas tal vez unas botas largas o unas botas cortas vean de la parte de enfrente tiene esta abertura que la verdad el vestido luce bellísimo si te gustan las rayas por $9.99 volvimos a encontrar otro estilo estilo suéter súper lindos así que pues solo saca tus botas en tiempo de frío y la verdad combínalos con este tipo de estilos de vestidos que también están padrísimos por acá te voy a mostrar uno por $5.99 que también el estilo oversize que vendría siendo como en estilo sudaderas estos son vestidos que lucen padrísimos y pues ya nada más tú los combinas con los zapatos que más te gusten quiero mostrarte uno de mis favoritos el día de hoy es este por $12.99 que es un pantalón estilo jogger de la parte de abajo lo que me gustó del pantalón es que tiene las bolsas cargo aparte que parece un estilo como de seda y la verdad yo creo que el día de hoy me voy a llevar este les voy a mostrar lo más nuevo que llegó en pantaloneras y también en pijamas este tiene un precio de $19.99 y vean es de este del Grinch así que si tú andas de Grinch pues este está perfecto para ti o obsequiárselo también de regalo a alguien ya que también trajeron bastantes pantaloneras por $4.99 vean chicas la verdad estas pantaloneras para dormir son súper calientitas aparte que para estar en la casa a gusto están perfectas y vean los precios $4.99 si quieres un estilo ya más navideño ya saben que también las navidades y las fiestas festivas pues están en puerta así que aquí hay dos pantaloneras por $10.99 que son pijamas estilo para dormir están padrísimas y la verdad la tela se siente súper suavecita así que vean la tienda se está sacando un 10 el día de hoy vamos a ver un poquito los descuentos en pijamas y por $4.99 encontré este de la marca BCBG ya si te gusta dormir un poquito más fresca pues esta está padrísimo ya que trae un shortcito súper lindo y pues vean por $4.99 la verdad vale la pena llevártelo en suéteres el día de hoy por $6.99 ya unas tallas más regulares pues llegaron estos estilos súper lindos chicas la verdad los suéteres también se van a estar utilizando bastante y van a estar en tendencia solo tienes que buscar pues el que más te guste por $6.99 está este otro estilo que tiene dos listones en las partes de los lados para recorrerlos bastante ajustarlos a la medida que tú quieras por aquí en la parte de atrás encontré un chaleco por $5.99 y también he visto que chicas utilizan este tipo de chalecos con los pantalones que les llaman white leg que son de pierna ancha de la parte de abajo así que he visto que también están algunos en tendencia por acá te voy a mostrar este por $10.99 que este estilo de suéter o de camiseta yo la utilizaría abierta de la parte de enfrente y pues abajo me pondría como un estilo crop top ya que este luce bellísimo si te gustan los estilos crop tops en suéteres por $5.99 también encontré este que está padrísimo me encanta que pues es un colorcito verde aparte parece un estilo hoodie y pues lo puedes llevar con un jeans de acampanado o tal vez uno sueltito o también por $4.99 llegaron los colores fluorescentes a la tienda de Didis chicos y ya saben que el invierno pues ya está cercas así que por qué no comprarte un suétercito lindo para combinarlo con unos jeans pero si te gustan los suéteres de la parte abiertos por un precio $9.99 estos están padrísimos ya que son estilo de crochet porque están tejidos así que los colorcitos combinan perfectamente para combinarlo tal vez con un jeans beige y queda perfecto por aquí te voy a mostrar esta por $6.99 que es un body suit súper lindo chicos a mí me encanta este tipo de body suit porque la verdad con unos jeans lucen padrísimos a la hora de ponértelos y aparte que pues hay variedad de ropa en la tienda como este suétercito por un precio de $10.99 que me encantó porque vean las mangas las mangas tienen bastantes plumitas yo la verdad me lo pondría con un jeans un poquito más café y pienso que combinaría también por aquí te voy a mostrar esta por $5.99 que las mangas están divinas así que chicas vean o sea a esta tienda me encanta porque tiene variedad de ropa pero lo más importante es que te da estilos diferentes para cada tipo de persona así que vámonos a ver un poquito más y este es otro suétercito con velito en la parte de atrás por un precio de $6.99 la verdad me encanta el estilo aparte que la parte de atrás está bastante descubierta y la verdad está $20 de 20 vamos a ver un poquito más si llegaron bastantes calcetines a la tienda para navidad para estas temporadas de invierno que estas se ven calientitas por $4.99 y por aquí están estas pantunflas que están bellísimas y pues casi todo lo que son en pantunflas en calcetines tienen un precio de $4.99 estas están divinas para traer tus pies súper calientitos así como estas otras de la marca de Betsy Johnson buenísima marca chicas así que vean también estas a lo mejor y si volvemos las ponen en descuento y nos llevamos varias a casita hay de navidad también como estas por un precio de $4.99 así tus pies van a andar súper calientitos estas temporadas y pues vean diferentes estilos desde $3.99 también así que estas están padrísimas para cuando andas ahí en la casa casual vámonos a ver los jeans y por $9.99 encontré estos jeans súper lindos de pierna ancha de la parte de abajo me encanta que la tienda de Didis te da diferentes estilos de jeans así que pues vean este la verdad es uno de mis favoritos voy a buscar una talla para mí como este por $11.99 que es acampanado de la parte de abajo y pues está padrísimo también la parte de arriba está bastante corta así que pues vean está un poquito desgarrado también de las piernas te quiero mostrar este otro por $15.99 padrísimo este vendría siendo como un skinny la verdad está bellísimo a mí me encanta ponerme estos con botas porque pienso que lucen padrísimos y la verdad se estiran bastante así que son bastante stretch vamos a ver un poquito más y por $13.99 llegó otro estilo de jeans que vendría siendo este padrísimo así que aquí en la tienda de Didis pues vas a encontrar los jeans que más te gusten a tu mejor medida también la próxima vez que venga la tienda les voy a hacer un video de las decoraciones que trajeron de navidad porque la tienda ya tiene bastantes decoraciones para navidad pero pues si quieres ver algo en especial solo comenta en la parte de abajo para yo buscar en el video siguiente vámonos a ver un poquito de lo que llegó a la tienda desde $12.99 llegaron estas cabezas de snowmans de hombres de nieve estas prenden en la noche así que pues también las puedes poner de decoración en la parte de afuera de tu casa y pues trajeron bastantes decoraciones chicas así que córranle porque por $3.99 está este otro que prende y también lo puedes poner en la puerta tal vez en alguna ventana y va a lucir precioso quiero mostrarles de todo hoy en este video así que quédate conmigo hasta el final porque trajeron bastantes de estos monos inflables también para navidad y pues vean están padrísimos precio de $12.99 y pues por aquí tenemos otro estilo y este dice Noel en la parte de enfrente tiene un precio de $9.99 hay diferentes estilos vean por aquí tenemos este por $9.99 y la verdad chicos este estilo de decoración para tu casa lucen bellísimas están también todos estos accesorios por $14.99 para la entrada de tu casa o tal vez ya andes buscando uno para colocar lo que son las venaditos en la parte de afuera por $22.99 estos prenden y también está este otro por $19.99 para que coloquen tus niños las cartas para Santa hay variedad de artículos para navidad así que solo tienes que venir a la tienda porque ya sabes que los precios aquí vuelan y pues se va toda la mercancía llegaron bastantes zapatos así que te voy a mostrar algunos más o menos de lo más nuevo que llegó este estilo tiene un precio $14.99 y me encanta porque es como un tipo de snake enredado lo que es en tu pie así que si te gustan los zapatos bajitos esta es la tienda perfectas por aquí encontré estas botitas por un precio de $15.99 yo tengo unas parecidas la verdad a mi me encanta este estilo de botas porque lucen padrísimos a la hora de colocártelos con jeans vamos a ver un poquito más y en color rojo encontré estas bellezas que tienen demasiadas plumitas en la parte de enfrente un precio de $13.99 buenísimo precio y acuérdense chicos que en color rojo para estas navidades y estas temporadas es lo que más se utiliza voy a mostrarte un poquito más y estas balerinas las encontré por $8.99 lindísimas en color fuchsia ya saben que este estilo de balerina pues está en tendencia así que si tienen algunas o se piensan comprar algunas aquí en Didis pueden encontrar por aquí encontré otras balerinas por un precio de $7.99 en un size 7W porque también la tienda tiene size 7W chicos así que con suerte y se encuentran sus size aquí en la tienda vamos a ver un poquito más y estos si se me hicieron padrísimos yo sé que muchas chicas les gusta este estilo de zapatos estos tienen un precio de $13.99 son en color blanco y también para la escuela se utilizan bastante así que pues se ven padrísimas en botas el día de hoy te voy a mostrar lo más nuevo en color amarillo llegaron estas por $17.99 estas también se me hacen padrísimas pero se me hacen muy llamativas son estilo como de charol así que si te gusta este estilo pues cada quien su estilo pero estas también están padrísimas en botas vaqueras el día de hoy mis favoritas han sido estas chicas por un precio de $26.99 la verdad se ven 10 de 10 están padrísimos lo que es el color y pues las puedes combinar con cualquier estilo de jeans así que pues vean están lindísimas por aquí te voy a mostrar una de las marcas que están en la parte de aquí de arriba por $36.99 padrísimas este estilo también se está utilizando bastante ya que le llaman estilo biker creo que le llaman y pues la verdad lucen padrísimas también con jeans vamos a ver un poquito en tenis y te voy a mostrar lo que llegó de la marca Guess por $34.99 estos sí que están padrísimos me encanta el estilo nuevo que sacó la marca de Guess así que pues a llevarnos unos tenis en este estilo porque están padrísimos y me encanta mostrarles también los estilos más cómodos para tus pies como este por un precio de $8.99 que de la parte de adentro tienen un poquito de peluchito así que son bastante calientitos chicos estos me encantan porque se ven que son súper cómodos y por aquí están estos por $7.99 este es un $67.99 y pues vean están padrísimos también son estilo balerina y ya saben que siempre les menciono en los videos que estas son las que van a estar en tendencia en estos meses y pues muchas gracias a todos por ver el video y por quedarse hasta lo último del video yo solo les invito a que se vengan conmigo a las tiendas de compra ya que pues ya llegó la temporada de invierno y también te puedes ahorrar bastante dinerito aquí en la tienda de Didis muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima Chau!